Hola, qué gusto saludarlos, bienvenidos a LODOC, aquí estamos iniciando precisamente este consultorio jurídico, hoy vamos precisamente a hablar de traslado de fondo de pensiones, un tema que nos interesa a todos, la invitación para que nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín con el numeral LODOC, o nos llamen al 268-6033, manifiesten sus inquietudes, porque tenemos un especialista con el que vamos a tratar ese tema, él es John Reales, él es abogado, precisamente muy empapado de todo ese tema del derecho y de la seguridad social, especialista precisamente, así que ya están ahí ustedes muy juiciosos y yo también con toda la intención de disfrutar esta media hora, precisamente les voy a dejar un video en el que ustedes van a entrar en contexto sobre el tema que traemos esta tarde y ya mismo lo estamos ampliando, bienvenidos. El traslado de fondo de pensiones es una opción con la que cuenta el cotizante para modificar el modo en que se encuentra afiliado al sistema pensional en nuestro país. Existen unos requisitos que se deben cumplir para llevarlo a cabo, hoy se lo contamos en la LODOC. Y este es un tema que causa muchas preguntas entre las personas, eso del traslado de fondo de pensiones, porque hace unos años se puso muy de moda cambiarnos del fondo privado al, perdón, del fondo público a los fondos privados, y ahora parece que es al contrario. Entonces, vamos a hablar con un especialista, como les decía al inicio, John Reales, es abogado especialista en derecho de la seguridad social, sobre este tema, del traslado de fondo de pensiones. Buenas tardes y bienvenido a LODOC. Buenas tardes, Sandra, y un saludo cordial a toda la audiencia que se encuentra en Telemedellín. Bien, vamos a empezar precisamente definiendo qué es un fondo de pensiones. Claro que sí, bueno, los fondos de pensiones, de manera general, son los encargados de administrar, efectivamente, la mesada pensional, de administrar la cotización que se realiza a la pensión como tal. Esos son los fondos de pensiones. Ya entramos a determinar las diferencias que pueden habernos adentro. Exacto, y eso es precisamente lo que vamos a ampliar hoy, son los encargados de administrar las pensiones en edad de jubilación, sobre todo porque, claro, nos pasamos la vida trabajando y llega esa etapa, esa jubilación, en la que, pues, vamos a, ya no tenemos, pues, tanto ánimo para trabajar y es importante tener esa jubilación, ¿cierto? Así es. Muy bien, vamos entonces a seguir hablando un poquito acerca de los tipos de fondos. Sabemos que, lo decía hace un momento, está el fondo público y los privados. Ampliemos un poquito ese tema. Bueno, la ley 100 de 1993, precisamente, es la ley que regula todo lo concerniente a la seguridad social en general. Pues, seguridad social no solamente son pensiones, sino también tenemos el área de la salud y los riesgos laborales. En cuanto a las pensiones, la ley 100 nos trajo dos tipos de régimen, que está el público y el privado. El público es el llamado régimen de prima media y el privado son los regímenes de ahorro individual con solidaridad, más conocidos como RAIS, que son los privados, y RPM o régimen de prima media, que es el fondo público, que en estos momentos sería colpensiones, que son los públicos administrados por el Estado, y ya sí existen muchísimos que son los fondos privados. Yo creo, John, que aquí surgen muchas inquietudes, porque hay personas que están en los fondos privados y tienen unas condiciones particulares frente al público. Entonces, también es importante que las personas entiendan que no es lo mismo, o sea, dependiendo de cada circunstancia, es bueno estar en uno o en otro y es importante asesorarse. Aquí vemos algunas diferencias precisamente entre el fondo público y el fondo privado. En el fondo público encontramos que se calcula teniendo en cuenta los últimos 10 años de cotización y en el fondo privado que la persona se puede pensionar antes de la edad estipulada y se puede heredar, cosa que no pasa en el público. Claro, bueno, tú traes muy bien aquí estos beneficios o estas diferencias también, porque hay que mirar, porque la situación se atiende dependiendo de la situación personal de cada persona. Uno es muy idóneo hacer un análisis de la situación personal de cada ciudadano antes de entrar a mirar. Y como ustedes muy bien lo manifiestan, en cuanto a los fondos privados y los fondos públicos, ¿cuáles serían los beneficios o cuáles son las diferencias? Porque al establecer las diferencias vamos viendo también los beneficios que se pueden tener. En los fondos privados, que como muy bien lo hablábamos ahorita, y como muy bien lo dicen ahí, uno de los beneficios que trae o una de las diferencias con el fondo público es la posibilidad efectivamente de pensionarse antes de alcanzar o de llegar a la edad de pensión, que como muy bien lo establece la ley, en el caso de los hombres son 62 años de edad y en el caso de las mujeres 57 años. Entonces, ¿qué posibilidad o qué beneficio trae el fondo privado poder pensionarse antes del tiempo? Pero entonces, ¿qué condición va inherente a eso? Es decir, bueno, yo tengo menos de la edad de jubilación, pero seguramente también habrá que cumplir unos requisitos para efectivamente jubilarse. ¿Cuáles serían ahí en ese fondo privado? Ahí la condición para poder jubilarse o para poder pensionarse antes de la edad de pensión en un fondo privado es tener un muy buen capital en esa cuenta de ahorro individual. Y qué pena se me pasó quizás explicarlo ahorita cuando hablábamos del fondo privado y el fondo público. En el fondo público, las cotizaciones que realizamos van a una sola, podemos poner el ejemplo, una bolsa. Entonces, digamos, usted, Sandra, y otras personas, todos cotizamos en el fondo público y todo va a la misma bolsa. En el fondo privado, cada persona tiene una cuenta de ahorro, como si fuera una cuenta débito, podemos llamarles una cuenta de ahorro. Entonces, ¿cómo va a ser el tema o qué se necesita? Se requiere en el fondo privado para poder pensionarse antes del tiempo, tener un muy buen capital en esa cuenta de ahorro individual, que al menos le pueda garantizar una pensión del salario mínimo. Bueno, es curioso también lo que estás contando, porque quizás muchas personas no sabían eso, que en el fondo público es como una gran cuenta, donde todos estamos aportando y cotizando, en cambio los privados es una cosa muy particular. Se me ocurre ahora y se me viene a la mente una inquietud frente a esto. Entonces, por ejemplo, en el fondo público, que estamos todos haciendo esa aportación, ¿qué hace el gobierno precisamente con los fondos de toda la gente? ¿Hace que eso se multiplique de alguna manera? ¿Cómo funciona? Sí, claro, todos estos recursos entran a ser invertidos para poder generar rentabilidad. ¿Qué pasa? Que el tema de la rentabilidad se ve mucho mejor en los fondos privados, porque cada persona tiene su cuenta de ahorro, y cada persona tener su cuenta de ahorro, la rentabilidad que genere ese dinero va a ser en beneficio de la persona. En el fondo público, la pregunta que me hace, pues todo llega a esa misma cuenta. ¿Y se reparte? Se reparte. ¿Qué es lo importante? ¿O qué es el beneficio que está respaldado por el Estado precisamente? ¿Y qué se va a tener en cuenta para la persona poder efectuarle su mesada pensional? ¿Lo que deben o lo que cotizó en los últimos 10 años de servicio, de prestación de servicios profesionales? Bueno, John, sabemos que hace unos años se pusieron muy de moda los fondos privados, y todo el mundo corrió a salirse del fondo público y a pasarse a los privados. Y ahora está la situación a la inversa. ¿Por qué ese fenómeno? Bueno, este fenómeno pasa por lo siguiente. Cuando llegan los fondos privados, estamos hablando luego de la expedición de la ley 100, estamos hablando del 94. Para ese entonces, muchos de esos fondos se utilizaron como estrategia para tener captación de clientes, aseverar que en el fondo público se iba a culminar, porque precisamente estaba en liquidación, venía la liquidación del Seguro Social, que eran los que realizaban o administraban anteriormente el fondo de pensiones de manera pública. Entonces, en ese proceso de captación de clientes se manifestaban a los usuarios, mire, ya se va a acabar el fondo público, sus recursos se van a perder, véngase para acá para el fondo privado, pero precisamente manifestaban los beneficios, pero no la forma en que se requería para llegar a ese beneficio. ¿Cuál es de qué decían? Véngase para el fondo privado, que se va a pensionar en cualquier tiempo. Véngase para el fondo privado, que es que su pensión o lo que usted va a tener acá lo pueden heredar. Efectivamente, sí es así, pero hay unas condiciones que toca mirar de manera detallada para poder garantizar una muy buena mensada pensional. O sea, que al final de pronto la gente no se informó bien, hizo todo esto y ahora estamos haciendo todo lo contrario. Bien, nuestros televidentes nos mandan sus inquietudes a través de redes sociales y también nos llaman al 268-6033. Y precisamente tenemos una pregunta, vamos a verla en este momento. Soy mujer, tengo 48 años, ¿podría trasladarme a Colpensiones? Bueno, muy buena pregunta. Y creo que con esta pregunta abordamos dos temas en concreto. El primero, el requisito exactamente para poder trasladarse. La ley 100 en el artículo 13 contempla uno que cualquier persona puede, la persona escoge libremente el fondo de pensiones donde quiera estar. El fondo de pensión no es impuesto por el empleador ni por nadie. De manera voluntaria se escoge. Y para poder trasladarse entre fondos de público a privado o viceversa, debe la persona tener no menos de 10 años para alcanzar la edad de pensión. Es decir, en el caso de una mujer, la mujer no puede esperar a cumplir los 47 años para trasladarse, sino que debe ser antes de los 47. Y en el caso de un hombre sería antes de los 52 años, porque una vez ya cumplan la edad, pues ya no cumplen con el requisito de los 10 años. ¿Qué entramos o qué se puede hacer en el caso de la persona que nos consulta? Entrar a determinar si en el caso de ella se configura precisamente lo que hablábamos ahorita, que no hubo una muy buena información, no hubo una muy buena asesoría por parte del fondo privado en cuanto a los pros y los contras de trasladarse de dicho fondo. Y efectivamente, por no tener esa buena información, no brindarle esa buena asesoría, pues hay un vicio del consentimiento o de la voluntad, podemos llamarlo así, para que la audiencia lo pueda entender de mejor manera. Entonces, al no tener o al no existir ese consentimiento informado, tener la sustentación, la buena información para poder efectuar el traslado, pues podemos, en el caso de la persona que hace la pregunta, efectuar una demanda a través de un proceso judicial y que va a buscar la ineficacia de ese traslado, declarar ineficacia el traslado que se realizó y que la persona pueda retornar a colpensiones de esta manera. De hecho, es lo que se está viendo mucho últimamente, muchísimas, muchas, muchas, muchas demandas contra los fondos privados precisamente por este tema. Y se me ocurre, claro, esa mujer nos está diciendo que tiene 48 años, está como muy cerquita de los 47. ¿Lo podría hacer igual una persona de 50 años, de 52? ¿Hay un límite? No, no hay límite. De hecho, una persona que ya se pensionó, que ya está pensionada, también puede intentar hacer el traspaso, obviamente a través de la acción judicial que le manifiesto, teniendo en cuenta la misma información, que no hubo un buen consentimiento, el consentimiento no hubo una muy buena información y crea el vicio en el consentimiento. Perfecto, tenemos llamada telefónica, vamos a saludar a Camilo Manjarrés, que nos llama desde Campo Valdés. Camilo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lodoc. Hola, Camilo, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido, te escuchamos. La pregunta mía es muy sencilla y estoy transfiriendo la inquietud de una amiga, vive fuera del país, vive en Londres. Ella tiene lo siguiente, cumple ahora aproximadamente los 57 años, pero antes de vivir fuera del país, ella dejó cotizada una pensión en protección. Ella pretende en este momento, que va a cumplir su edad, retirar, ella no le interesa esa pensión, sino que ella pretende retirar el dinero que tiene, o sea, la devolución de saldos, y se lo niegan porque dicen que hay una ley que prohíbe eso. Entonces, tiene cotizado por tiempo en Colombia, trabajó con un hospital mucho tiempo, y se fue para el país. Ahora le dicen que se tiene que pensionar. ¿Es esto cierto? O si judicialmente se puede lograr la pretensión de ella, que sería obtener el dinero, porque dice que le da mejor rendimiento a una vivienda que ella compre, como cotizan, un apartamento lo renta y le va a dar más que porque se va a pensionar muy bajito. Ah, muy bien. Pues vamos a ver, Camilo, ¿qué nos dice nuestro especialista en la tarde de hoy? Gracias por estar conectado con nosotros. ¿Qué le podemos decir? Bueno, muchas gracias, Camilo, por la llamada. Y en el caso que él nos comenta, bueno, en primer lugar, Colombia tiene ciertos convenios internacionales, por ejemplo, con España, hay convenios en temas de seguridad social, y una persona que esté trabajando allá podría pensionarse acá. En el caso en específico que él nos manifiesta que la persona no quiere... Y está en Londres. Está en Londres actualmente, no piensa regresar al país, cotizó acá en Colombia y quiere solicitar la devolución de esos aportes, y está en un fondo privado, porque el fondo que la persona menciona es un fondo privado. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aquí lo primero que toca mirar es la edad. Él dice que la persona apenas va a llegar a los 57 años, no ha llegado a la edad. El requisito para poder solicitar la devolución de aportes es, en primer lugar, llegar a la edad de pensión y no contar con semanas para alcanzar la mesada. Eso sería, por ejemplo, en el fondo público, con el fondo privado, llegar a la edad y no tener un capital suficiente para... Para jubilarse. Para jubilarse. Y se lo van a entregar, se lo deben entregar. Se lo deben entregar, pero el requisito es precisamente llegar a esa edad de pensión y hacer una declaración manifestando que no tiene cómo seguir cotizando, que no hay forma de seguir cotizando para acceder a la pensión de vejez. Otro punto que hay que tener en cuenta, porque él manifiesta que se lo están negando, que la persona debe pensionarse, habría que ver si la persona, cuando se fue del país, efectivamente lo que tiene en esa cuenta individual le da para generarle a ella una pensión. Si en ese caso la persona tiene o cumple con los requisitos para pensionarse, no le ocasionaría o no vendría a lugar la devolución de aportes, sino que debe efectivamente recibir la pensión de vejez. O sea que sí es posible lo que estaban diciendo, de no darle el dinero, sino que tiene que acceder a su jubilación. Pero sí cumple con lo establecido, con el requisito, y tiene el monto en la cuenta. Eso sería de averiguarlo bien. Exactamente, tocaría mirar la situación en específico. Si no, si no tiene el monto, hay que esperar que cumpla los 57 años y pueda hacer la solicitud de la devolución de aportes. Perfecto. Hoy estamos hablando de traslado de fondo de pensiones con el abogado John Reales. Regresamos después del corte. Y ustedes, si quieren llamarnos, recuerden 268-6033. Estás viendo Alodoc. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc. Hoy hablando de traslado de fondo de pensiones y nuestros televidentes muy conectados con muchas inquietudes, por eso saludamos a esta hora también a Marta García, que nos llama desde la milagrosa. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida a Alodoc. Cuéntanos cuál es la inquietud que tienes. Yo te hago una pregunta. Quisiera saber, por medio del doctor, que yo soy pensionada hace tres años. Yo tengo 60 años. Yo tengo un bono pensional y a mí me dijeron que en el 2020 se me hacía efectivo ese bono pensional. Mi pregunta es, ¿ese bono pensional lo incluyen en las mesadas de la pensión y la mesada aumenta o esa plata se la pueden entregar a uno personalmente? Muy bien, vamos a ver qué respuesta nos tiene nuestro especialista en esta tarde de hoy. Bueno, una pregunta a la señora Marta, ¿es pensionada a través de qué fondo? Con pensiones. Con pensiones, muy bien. Gracias, Marta, por estar con nosotros. No sé si de pronto necesitamos más información. No, con esa información está... No, agradecerte por estar con nosotros y vamos a ver esa... Está bien, si se le está manifestando que tiene un bono pensional y ya está pensionada, puede cobrarme. ¿Lo puede cobrar? Sí, puede hacer uso de... ¿Pero se lo van a dar en una sola, en un solo pago o lo que ella pregunta es... Sí, porque lo que pasa es con ese tipo de los bonos pensionales... Sí. Le hice la pregunta del fondo porque, por ejemplo, en el fondo privado incluso el bono pensional entra a tenerse en cuenta dentro de la cantidad de recursos para efectuarse la mesada pensional. Ahí en el caso de ella en específico, ella ya está en un fondo, en un fondo público. Sí, ya está en el fondo público. Manifiesta que ya está pensionada, no es que está cotizando, sino que ya se pensionó. Al ya pensionarse ese bono, lo que va a hacer es redimirlo. Sí. Prácticamente es lo que harían. Muy bien, vamos a seguir entonces avanzando en esa tarde con los temas que tenemos hoy y me gustaría que habláramos de los requisitos que se necesitan para trasladarse de fondo. Bueno, el requisito, el único requisito que se necesita para poder trasladarse de fondo es tener menos de 10 años, que falten menos de 10 años para acceder a la pensión de vejez. Sí. Ese es el requisito para todas las personas. Es decir, la jubilación es a los 57... 57 mujeres, 62 hombres... 10 años antes. 10 años antes. Muy bien. Sí, antes de cumplir, en el caso de la mujer, antes de cumplir los 47, tendría que ser a los 46.9. Ah, muy bien. En el caso del hombre, antes de cumplir los 52... O sea, 51.9. 51.9. Y ya luego de eso, pues lo que sí viene es una doble asesoría. Ya los fondos de pensiones están en la obligación de brindar una doble asesoría y que es la doble asesoría, se asesora tanto en el fondo privado como en el fondo público y se le va a explicar qué beneficios va a tener la persona de poder hacer el traslado. Bien, vamos ahora a las recomendaciones porque me parece muy importante esto. Lo vemos en el gráfico que sigue. Esas recomendaciones que tienen que tener en cuenta las personas y también lo planteamos al principio, esa asesoría correcta. Claro, estás diciendo la persona tiene que hacer la doble asesoría para poderse pasar de fondo. Luego tenemos eso de que la decisión se tome, o sea, la decisión que se tome, perdón, dependerá de las condiciones, cuáles son las más favorables, ¿cierto? Porque siempre se busca precisamente eso, que favorezca al empleado y que cada caso es único y particular. No sé otras recomendaciones o si quieres ampliamos un poquito estas. Bueno, la primera recomendación que nosotros realizamos incluso desde perspectiva jurídica de la firma de abogados es a las personas asesorarse, no esperar asesorarse cuando ya se van a pensionar, sino procurar hacerlo con buen tiempo de antelación para poder mirar los diferentes escenarios. Si la persona está en el fondo privado, ¿cuál es la recomendación que se debe mirar? En primer lugar, que haya comenzado a cotizar en ese fondo privado desde temprana edad y con cotizaciones altas, porque como muy bien lo manifestábamos, en el fondo privado lo importante es el monto que se tiene en la cuenta individual, en la cuenta de ahorro individual. En el fondo público, aquí hay que tenerle, en qué hay que tener cuidado, aquí hay que tener, prestarle atención, cuáles son los ingresos de vengados en los últimos 10 años o aproximadamente, dependiendo del trabajo que esté ostentando la persona, poder hacer un cálculo, yo en estos 10 años voy a seguir en este empleo, mis ingresos van a ser en promedio de tantos, teniendo en cuenta que cada año van a ir aumentando, si Dios lo permite. Claro. Y eso es fundamental para poder tomar la decisión. Claro. Eso es difícil de predecir también, pero si hay de pronto un lineamiento, o sea, puede haber la posibilidad. La posibilidad, pero la clave para poder mirar en qué fondo escojo la capacidad, la capacidad que tiene la persona de poder aportar, porque si en el fondo privado yo hago unos buenos aportes, pues así mismo va a ser la pensión. Otro, un beneficio que tiene el fondo privado es que no solamente es el aporte obligatorio que se hace, sino que abre la posibilidad de poder realizar aportes voluntarios o aporte a pensión, a pensión voluntaria, que es un aporte que se realiza de manera voluntaria, aparte del que se hace de manera obligatoria. Muy bien, ya nos vamos a despedir en este espacio de Alodoc y se me ocurre una última pregunta y es de pronto en ese cambio entre fondo y fondo que hablábamos que hace muchos años la gente se pasó, ahora se está retomando eso de pasarse, ¿se pueden perder semanas de cotización? ¿Las personas de pronto pueden ahí luego encontrar inconsistencias a la hora de jubilarse? ¿Puede pasar? No, ya está todo muy bien organizado. Si se presentan inconsistencias en semanas que la persona efectivamente trabajó, cotizó y no se reporta, pues están los mecanismos jurídicos y administrativos también para poder realizarlo y poder solucionar ese inconveniente cuando se presenta. A veces sí se presenta el problema, no cuando se dan los traslados sino estando en el mismo fondo público o privado. Ah, no me aparece en esta semana si yo trabajé o yo coticé. Efectivamente toca hacer la recuperación o ver qué pasó en ese momento si el empleador no cotizó o no lo pagó entrar a determinar. Perfecto, pues agradecerte por estar esta tarde con nosotros. Él es John Reales, abogado, especialista en seguridad social, además muy estudioso porque estás haciendo una maestría, ¿cierto? Claro que sí, muchas gracias de verdad por acompañarnos en esta tarde y sobre todo resolver las inquietudes de nuestros televidentes. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación, creo que es un espacio muy enriquecedor, muy enriquecedor para todos, para la ciudadanía en general, los temas que se tratan aquí son muy interesantes. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias y espero volver en algún momento. Seguro que así va a ser, seguro. Muy bien, y a todos ustedes pues muy atentos a la programación de Telemedellín. Mañana aquí en este espacio de Alodoc también tenemos un consultorio, pero será médico, estaremos hablando de la fibromialgia. Nos vemos entonces mañana, un abrazo para todos, cuídense mucho y recuerden, todo va a estar bien ese mensaje desde aquí, desde Telemedellín. Un abrazo. ¡Gracias!